A su ventana cerrada, muy suave, llamaba Una paloma por casa, herida, gemía Era un poeta dormido, nunca el amor le cantó A esa paloma por casa, cuidando su herida, su amor me entregó Quierme, torcasita ingrana, tú me enseñaste a amar Y al que te hirió con saña en el alma, hoy tienes que olvidar Quierme, torcasita ingrana, tu amor al norte fue Olvida ser tan hombre, que no merece tu corazón Pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad En la ventana florida, su pena tejía De tanto mirar los cerros, sus ojos morían Nunca hubo tanta tristeza, se le olvidó su canción Pobre paloma por casa, no existe remedio para el mal de amor Quierme, torcasita ingrana, tú me enseñaste a amar Y al que te hirió con saña en el alma, hoy tienes que olvidar Quierme, torcasita ingrana, tu amor al norte fue Olvida ser tan hombre, que no merece tu corazón Pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad Ay, ay, pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad Crécia, me brita el bosque, su llanto aumenta mi gran dolor Precio, repite el viento Como un lamento, como un amor Recordaré el cobre intenso de tu piel Tu voz de la encina, de malón Quebrándole hacia el sol ¿Por qué te has dejado vencer Con polical, con cadenas? Brillado y vencido, has de morir Si te amé, jugo el aire al azar Puede amar, ya sin algo No puedo volverte a mirar Precio, me grita el bosque Se un llanto aumenta mi gran dolor Precio, repite el viento Precio, repite el viento Como un lamento, como un amor Soportarás el cruel suplice de saber Que el verdadero y gran dolor Es el que ahora te doy Por eso, a tu espierza roje Al hijo que lo vendrá Un padre al que pueda recordar Y respetar, sabiendo que al fin murió por él Luchando, peleando, contra el invasor Precio, me grita el bosque Su llanto aumenta mi gran dolor Precio, me grita el bosque La vestido celeste, todos la llaman Y para ella va mi canción Es de miel el besar de mi correntina Y sus labios de fuego son La vestido celeste, todos la llaman Y para ella va mi canción Es de miel el besar de mi correntina Y sus labios de fuego son Mi sultana en flor, mi cuya taí Escucha mi voz, tú te cantas y Virgen montarás de mi carahui Sos el dulce afán de tu curumi Es sencilla y no sana la buena hermosa La vestido celeste, todos la llaman Y para ella va mi canción Es sencilla y no sana la buena hermosa Que ha robado mi corazón La vestido celeste, todos la llaman Y para ella va mi canción Mi sultana en flor, mi cuya taí Escucha mi voz, tú te cantas y Virgen montarás de mi carahui Sos el dulce afán de tu curumi Que le importa a la gente Que todo lo demás Que todo lo demás Y ellos nunca tuvieron Un amor, decían Cuando todos me miran Y me escuchan reír No comprenden la pena Que va dentro de mí Yo no puedo como ellos Confesar nuestro amor Que aunque es mucho más bello No acompaña el dolor Nuestro amor es silencio Es murmullo interior Que ocultamos al mundo En constante temor Que le importa a la gente Que todo lo vean Si ellos nunca tuvieron Un amor excepción Yo no puedo como ellos Confesar nuestro amor Que aunque es mucho más bello No acompaña el dolor No acompaña el dolor Nuestro amor en silencio Es murmullo interior Que ocultamos al mundo En constante temor Que le importa a la gente Que todo lo vean Que todo lo vean Si ellos nunca tuvieron Un amor especial 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 Si ser sabio conveniente, volver a ser de repente tan frágil y tan segura, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante pergunto. Y paso de cruz a ti, con que tus pies te vas, el arco de la mesa de haces, a penetrar en mi vida. Con todo su color y se ha pasado por mis pies, Dios te va a dar una cadena, con que nos da caer destino. Es como mi amante pido, que nunca mi alma se deslega. Se va a grabar, que me ha dado, como el amor, que me ha dado, y va a brotar, que me ha dado, como el nostril, que me ha dado. Se va a grabar, que me ha dado, y va a dar, 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 y va a dar. Se va a grabar, que me ha dado, y va a dar, y va a dar, y va a dar, y va a dar, y va a dar. Se va a grabar, que me ha dado, y va a dar, y va a dar, y va a dar, y va a dar. Se va a grabar, que me ha dado, y va a dar, 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 y va a dar. Se va a grabar, que me ha dado, y va a dar, 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 ¡Gracias! 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 ¡Sobre a nacer conmigo hermano! Dame la mano desde la propieda zona de tu dolor diseminalo ¡Doderá! del fondo de las escalón ¡Doderá! Del tiempo sin ferrario, tu voz en tu vecina, tus ojos paladrados, nunca los he volvido y volvado Mi amor es el conforto de la tierra, la otra muerte que compas con tu amor Mi amor es el conforto de la tierra, al bañil del andano desafiado Mi amor es el conforto de la tierra, la otra muerte que compas con tu amor Mi amor es el conforto de la tierra, la otra muerte que compas con tu amor Mi amor es el conforto de la tierra, la otra muerte que compas con tu amor Mostrarme vuestra sangre y vuestro surto Decirte Aquí fui castigado Porque la joya no brilló Por la tierra fue Luego fue una piedra en el dorado Se llamaron de la piedra que caíste Y la madera en que los crucificaron Encenten de los viejos pedagones Las viejas lámparas, los látigos pegados A través de los siglos en las llagas Y las anchas de brillos apretados Yo voy por tanto vuestra obra buena ¡Gracias! 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 Afilados cuchillos, que aguantaste Ponernos en mi pecho y en mi mano Como un río de rayos, caparillos Como un río de lindos enterrados Que dejaste llorar Jodas, días, años Pérdame ciegas Si no se teman Padre, estuve a pensar Que hablar ahora será más cuento Que dejar las palabras almacenadas para recuerdos Que si yo vengo ahora, si te he citado para este encuentro Es porque quiero padre, que tú conozcas mis sentimientos Muchas veces parece que nos envuelve solo el silencio Que no veo tus angustias y tú no sabes de mis tropiezos Que nos empecinamos en parecer siempre muy atentos Como si fuera feo que alguien supiera que nos queremos Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios intento y tocabas Padre, hace un tiempo supe que una vez más solas llorabas Y eso hizo que te sientas mucho más cerca de ti Que antes Yo te quiero padre Es así Quiero ser tu amiga Padre, los dos nacimos en tiempos que son tan diferentes Son otras las costumbres Otras las voces Otras las gentes Y yo vivo este presente que es tan distinto de tu pasado Los dos improvisados, pero que pena Tan separados Yo sabía en que tú quisieras evitar Que yo cometa errores Y que de mí te lleguen solo alegrías No sin sabores Padre Padre, yo soy tu obra Soy tu mañana Soy tu esperanza Padre, si en mí no fías Es que no tienes en ti confianza Padre, hace un tiempo supe que verás Dios si te equivocabas Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas Y eso hizo que te sientas mucho más cerca de ti Que antes Yo te quiero padre Quiero ser tu amiga Quiero ser tu amiga Yo soy Que por las tardes te espera regresar La que venga a la distancia por los rindos La que batalla diariamente por ustedes Y soy La compañera que te busca al despertar El paño fiel Cuando salvas calladas Para que te infunden nuevas fuerzas Pero ya La que venga a la distancia por los rindos Si veis que estás en mi hijo en Maracón En fin Soy mujer Una voz Más allá Que en el tiempo De mi me irá a buscar Yo soy la montana de las mujeres de lo mediano Ruda Colombia en Chacuquipo el paisano Y en los bosques madrenos de mi tierra De que te fijaron la ropa del mundo En las mentiras cosechas de un cerro y sano Y en la privada de esperanza de un cerrado En la costa de los protestadores Que se siente el sol y sol de mi mamá Y ya llegaron los que la planta de las mujeres de la tierra Fui malista De retura y articulada Y en el estado de que me oen a la desgracia Los semestinos detrás de los sombrados Y de cariño Se ve sus ojos y se quiva luchando más allá Y así La que hasta cumplir Que les sea el grado de mañana Quiero guardar el conflicto de amor Y de ser el pano Y a mi cabrilla de la mar Soy mujer Abajo en esta tierra Y de ser el pano Y a mi cabrilla de la mar Y de por siempre La burrilla de la herida Siento Cual un suave nomás Creo que el amor ha llegado Dulce sensación Que no sonríe Con despertarte el corazón Que ya mi ser ha trastornado Siento que se acerca la aurora Y si muero Y si muero Me querrás como ahora Si presiento ya La eternidad Quiero tan solo en tu besa Saber que no he querido en vano No se ha trastornado No se ha trastornado Y si muero Siento que se acerca la aurora Que no te hagas No se 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 hagas Siento que se acerca la aurora Y si muero me querrás como ahora Si presiento ya la eternidad Quiero tan solo en tu besa Saber que no he querido en vano Si presiento ya la eternidad Quiero tan solo en tu besa Saber que no he querido en vano Chile, Chile Donde aprendí a querer Donde aprendí a sufrir Donde quiero morir Chile, patria querida ¿Cuándo te volveré a ver? Tierra de mis amores Patria querida Donde nací Entre tus lindas flores Por vez primera la luz yo vi Abrazado detrás de un sol ardiente Feliz sentir La estrella solitaria que en mi bandera Flameaba en sí Yo soy puro chileno Y con orgullo lo digo aquí La sangre de mi La sangre de Arauján Que nos dio glorias Corre por mí De corazón soy noble Cuando me brindan Blanca amistad Valiente, fuerte, amable Chileno, todo sinceridad Por la razón no la fuerza Mira y se impone con la verdad Chile, Chile ¿Dónde aprendí a querer? ¿Dónde aprendí a sufrir? ¿Dónde quiero morir? Chile, patria querida ¿Cuándo te volveré a ver? ¡Cachocando! ¡Cachocando! ¡Nacoro condona! ¡Cachocando! ¡Nacoro condona! Así cantaba mi padre canción de hermosas montañas, acunadas por la luna, las bañaba de plata, caminos que recorrió hasta sembrar su semilla. Y se convirtió en arrullo para cunar nuestras vidas. Cuanto triste me sentía, consuelo al llave del canto que me brindaba mi padre. Con su infinita poesía hice una pena sintió, él siempre nos la escondía. Ruedo, pues su anhelo marchó, pero no es con paz y armonía. Un día subió una estrella y se marchó rumbo al cielo a ver de arriba su cerro como él lo hubiera soñado. Pero en las noches serenas siento que viene de mejor. Cachocando, corocondo, cachocando. Cuando te miro que pasas por mi lado, deliro enamorada, cruceño de mi amor. Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Cuando te miro que pasas por mi lado, deliro enamorada, cruceño de mi amor. Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. Ay. Porque no tengo lo que quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré. Y no me alcanza tan solo mi esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe. Porque no tengo lo que quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré. Y no me alcanza tan solo mi esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. Pese a que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora en mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti No tengo riqueza, mi alma es para ti, no tengo riqueza, mi alma es para ti Te digo adiós y acaso te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería, o quizás nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, acasionado y loco, me lo sembré en el alma, para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero yo sé que nunca volveré a amar así Te digo adiós y acaso, en esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda mi vida siga pensando en ti Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte, como jamás te amé Como jamás te amé Hoy después de nuestro adiós Hoy volví a verte, cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero, cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten respeto por mi cariño Que aún no ha muerto Por mi cariño Que aún no ha muerto Hoy después de nuestro adiós Hoy volví a verte, cariño malo Y se ve por tu reír Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Soy sincera al confesar Que aún te quiero, cariño malo Sin embargo por tu reír Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Si tú nunca fuiste fiel Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten respeto por mi cariño Por mi cariño Que aún no ha muerto Vencer tú Vencer tú Compañera de jornada Del sol Y la primavera Galondrina Aliento de amor Cuando el corazón espera ¿A dónde te irás volando? Por esos cielos Brasita negra Brasita negra Que luz Tras la claridad Detrás de tu fuego herrante Mis ojos gozan La inmensidad La inmensidad Del héroe Del héroe De la tormenta Cerran las nubes En surcos de luz dorada Se pone el sol Y como sílabas negras Las golondrinas Dicen adiós Dicen adiós Vuela Vuela, vuela, vuela Golondrina Vuelve Del más allá Vuelve desde el fondo De la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriles tiene la tarde El viento en las arboletas cantando y desandando los días Y pensamiento también se va, también se va Cuanto los días se acorten junto a mi sombrer Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver, volverte a ver Vuela, 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 golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz, cruzando el mar Cruzando el mar Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos Y el viento de la noche Gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo lo quise y a veces Él también me quiso Me besó tantas veces Bajo el cielo infinito De otra será de otra Como antes de mis besos Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Puedo escribir los versos más tristes esta noche Ya no lo quiero es cierto Pero cuando lo quise Su voz, su cuerpo claro Sus ojos infinitos Oír la noche inmensa Más inmensa sin él Pensar que no lo tengo Sentir que lo he perdido A lo lejos alguien cambia A lo lejos Mi alma no se contenta con haberlo perdido Aunque este sea el último dolor Que él me causa Y estos Los últimos versos Que yo le escriba Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Que sabes de cordillera Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Y cortar por las orillas De los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida Por entre piedras y cerros La viuda blanca en su ropa La maldición del arriero Llegó mi padre esa noche Para robar ganado ajeno Junto al paso de Azacalco A la entrada del invierno Le preguntaron a golpes Él respondió con silencio Los guardias cordillerados Lavaron su cruz al viento Santa Fe Los ángeles Fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al patrero Mi madre escondió la cara Cuando no volvió del cielo Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevó la muerte en su ardero Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera No nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me daría Si ahora llegarás a verlo Pero el viento no más sabe Dónde se durmió mi padre Con su pena de hombre pobre Y dos balas en el pecho Oh, 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 oh Oh, 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 oh No quiero ser obstáculo en tu vida, no quiero ser motivo de tu llanto, no puedo olvidarte, sueño con tus ojos, tu boca, tu pelo y en cada minuto Que no estoy contigo, pienso que en lo que estoy, siento aquí en la cara el vao caliente de tu suave aliento Y siento en mis manos toda la tersura que me da tu cuerpo Y por más que hago en vanos intentos por dejarte lejos Un algo me dice que no me empecine que tú estás muy dentro Y me desespero y lucho y me esfuerzo para leer tus brazos Porque cuando lo haga he de ser tu ruina y no quiero serlo No puedo olvidarte, sueño con tus ojos, tu boca, tu pelo Y en cada minuto que no estoy contigo, pienso que enloquezco Siento aquí en la cara el vao caliente de tu suave aliento Y siento en mis manos toda la tersura que me da tu cuerpo Y por más que hago en vanos intentos por dejarte lejos Un algo me dice que no me empecine que tú estás muy dentro Y me desespero y lucho y me esfuerzo por no ir a tus brazos Porque cuando lo haga he de ser tu ruina Y no quiero serlo Mirando correr el río y que casi en silencio Vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño Y sobre la arena fresca la cabeza dibuqué De una pasión imposible que me escribía de Santa Fe De una noche correntina de aquellas que no se igualan Estaba la costanera conversando con el agua El héroe estaba fundiendo sobre el río su calor Y junto al perfil querido puso mi vena de perruciador Miren que cabeza loca Poner sus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podría ser feliz Olvidarme te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su mar Se aves a la playa y se va Que sin detener su mar Se aves a la playa y se va Con la noche correntina de aquellas que no se igualan Estaba la costanera conversando con el agua El héroe estaba fundiendo sobre el río su calor Y junto al perfil querido puso mi vena de perruciador Miren que cabeza loca Poner sus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podría ser feliz Olvidarme te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su mar Se aves a la playa y se va Que sin detener su mar Se aves a la playa y se va Subtitulado por Jnkoil